Hola a todos. Bueno, ante todo, desearos que estéis bien, que vuestros familiares también estén bien y que aquellos que estéis en primera línea de batalla, como pueden ser los gabinetes de prensa de los centros hospitalarios y los medios de comunicación a pie de calle, lo estéis llevando de la mejor manera posible porque sí que es verdad que las cifras y la información que nos llega no está siendo nada alentadora. Agradeceros vuestra labor porque gracias a ella nosotros podemos mantener actualizados a nuestros clientes e informados y recordaros que estamos aquí para lo que necesitéis, que la agencia está para ayudaros y que podéis contar con nosotros. A nivel interno, en Verbes, lo estamos llevando bastante bien porque llevamos 15 días teletrabajando, la adaptación al teletrabajo fue muy rápida y muy buena, la verdad. Creo que tenemos todos muy claro nuestras competencias, nuestra responsabilidad y nuestra labor diaria y eso tal vez facilite el que el engranaje siga funcionando de forma correcta. En mi caso, realizando mucho monitoreo y mucha escucha activa a través de redes sociales para saber qué es lo que se está diciendo en ellas y seguimos con nuestras reuniones de equipo a través de videollamadas grupales, mucho email, mucho whatsapp y demás, ayudándonos mucho de herramientas digitales y siguiendo adelante y esperando que esta crisis sanitaria acabe pronto. Espero poderos ver muy prontito en ese congreso que tenemos pendiente, que podamos cerrar este libro que va a tener un final un poco oscuro, pero que podamos abrir otro allí y dejar reflejado nuestro aprendizaje y las enseñanzas que nos llevamos de esta crisis sanitaria para poder mejorar todos los procesos y que los resultados futuros sean más alentadores y positivos. Mientras tanto, desearos mucha fuerza, mucho ánimo, que tenemos una profesión considerada esencial y que no podemos fallar a los ciudadanos, así que hay que seguir. Os espero prontito en el congreso y mis mejores deseos.